¿Recuerdas a Chango León? En Revista Fama te contamos que fue de él. Su nombre es Samuel González y gracias a que Facundo estaba buscando a una persona extraña para salir en su programa, tuvo muchísimo éxito. Tuvo tanta aceptación en la televisión mexicana que le empezaron a pagar y pasó de ser una persona en situación de calle a tener una vida normal. Con el paso del tiempo reentraron a un departamento para que viviera ahí, pero lo corrieron porque empezó a meter más gente como él. Antes de esto era profesor de la UNAM hasta que le rompieron el corazón y terminó de esta forma. Ahora vende artesanías en Guerrero para vivir. Deja en los comentarios cuál era tu personaje favorito del programa.